Hola, hola, story time. Les cuento que recibí a dos chicas, una pareja, donde cada una tenía una situación de sincronía sexual. Uno, no conocían bien cómo eran sus ritmos de su líbido y tampoco había muy buena comunicación y coordinación, pues cuando una quería, la otra no quería. Entonces, vinieron a sesión, con ambas establecimos de dónde venían las creencias respecto a su cuerpo. Iniciamos un camino de autoconocimiento de todas sus zonas erógenas, de su zona íntima, técnicas de autogestión del placer, de expansión del placer, comunicación erótica. Y con estas herramientas ellas pudieron reconocer sus singularidades y también en los puntos de encuentro y cómo podían regular, depende de la energía de cada una, sus encuentros íntimos y amorosos. Esto sucede en tantra y las terapias tántricas.